¿Es posible rebajar 4 kilos en 3 días? Sí, sí lo es y aquí te cuento todo. La dieta militar, también conocida como la dieta de los 3 días, fue creada por un famoso nutricionista perteneciente al ejército de los Estados Unidos y que tenía como objetivo ayudar a los soldados que entraban al ejército pues bien gorditos o subidos de peso de lo normal porque son muy estrictos, puedes ayudarlos a bajar de peso más rápidamente. Pero antes de que continúes viendo este video, te informo que esta dieta no está aprobada por el ejército ni nada por el estilo, simplemente la dieta rondó por internet y los resultados son increíbles, pero ten en cuenta antes de decidir hacerla, eso que te acabo de decir. Antes de empezar diciéndoles de qué se trata la dieta en sí, les voy a decir que deben tener muchísima voluntad, entrega y muchísimo aguante o que de verdad quieran esa meta porque la verdad es que es muy estricta. Por algo la llaman la dieta militar. Precauciones, ustedes saben que yo siempre digo esto antes de los videos hermosos. Esta dieta es efectiva porque empieza con 1.400 calorías y si tú puedes decir que solo son 3 días, no pasa nada, pero sí pasa. Empieza con 1.400 calorías y va bajando y va bajando en los dos días que siguen. Y lo normal es que un adulto consuma máximo 2.000 calorías al día. Entonces por lógica sí se presenta después de la dieta un déficit de calorías y se pierde peso. Pero no te recomiendo hacerla si eres deportista o haces ejercicio diariamente. Tal vez la puedes hacer por los 3 días, esperar una semana, lograr bajar de peso y después hacer ejercicio porque si haces la dieta y después te pones a hacer ejercicio, o sea, no vas a aguantar, no, te vas a desmayar. Lo máximo que puedes hacer es una caminata de 30 minutos con esta dieta. Ninguna actividad física, ya saben. Ahora sí, empecemos. Para empezar con la dieta militar, vas a comer en el desayuno del primer día una tajada de pan integral o una tostada integral con dos cucharaditas de mantequilla de maní encima. Media fruta, cualquier fruta está bien. Y aparte vamos a acompañar el desayuno con una taza de café. El café no puede tener azúcar y si yo sé, morámonos. Pero lo que va a lograr el café en esta dieta es que va a suprimir el apetito. Entonces es muy importante. O si no, lo que puedes hacer es sustituir la taza de café sin azúcar por el té verde. Que entre otras cosas, el té verde es un complemento excelente para esta dieta porque te ayuda a acelerar el metabolismo y también te ayuda a eliminar todas las toxinas. Sí, sé que es un poco duro, sino muy duro. Pero, hermosos, es de lo que se trata la dieta. Así que debemos seguirla al pie de la letra para lograr los resultados que dice que vamos a lograr. Para el almuerzo del primer día, vamos a comer una tostada o una tajada de pan integral. Media taza de atún en agua. Y puedes agregar los vegetales que quieras, pero por favor no agregues ni aceite, ni mayonesa, nada de aceite. Y lo vas a acompañar con una taza de té, café o agua, sin azúcar. Lo mucho que puedes hacer es agregarle una cucharadita de miel. Eso sí, el agua durante esta dieta la puedes tomar cuando quieras. Y para la cena del primer día, vamos a preparar 250 gramos de pechuga de pollo a la plancha, una pequeña porción de arveja, una pequeña porción de zanahorias, una manzana o una pera, y una taza de helado de vainilla. Sí, 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 helado de vainilla. O sea, muchos en la dieta preguntan que por qué el helado de vainilla. Y la verdad es que no podemos dejar a nuestro cuerpo tres días sin dulce, ni nada. O sea, el cuerpo va a estar en alerta por la nueva dieta que vas a empezar. Entonces debes darle algo, porque si no, tu metabolismo en esos tres días va a volverse completamente loco. Para el día 2, vamos a desayunar una tostada o pan integral, un huevo duro, hervido, nada de fritos en esta dieta, todo es cocido. Media banana o banano, yo no sé cómo les digan en sus países, pero es esta frutica amarilla, esta. Lo mismo, una taza de té o café o agua. Para el almuerzo vamos a comer una taza de brócoli, 250 gramos de pechuga de pollo a la plancha y 8 uvas. Van viendo que cada día las cosas van poniéndose más difíciles. Y para la cena del día 2, dos salchichas de esas con las que hacen los perros calientes, de las grandes se la pueden comer, no importa. Media taza de zanahoria, una taza de brócoli, medio banano y media bola de helado de vainilla. Hermosos, yo sé que esto es muy difícil, así que les voy a estar dejando en la descripción un link que tienen varias opciones de comida, porque son muchas las que puedes escoger. Yo para hacer el video un poquito más corto escogí como las que más me parecieron, pero ustedes pueden ir al link de la descripción y ver como las opciones de comida que más se ajusten a lo que tienen o a lo que les gusta. Y llegamos al día 3, el día 3. Ya se va a acabar la dieta, pero este día es el más pesado de los 3 días. Así que para el desayuno del tercer día, vamos a comer una rodaja de 100 gramos de queso cheddar, que es el queso amarillo, 5 galletas saladas, si son galletas integrales, muchísimo mejor, una pequeña manzana o pera y una taza de café, té o agua. Para el almuerzo del día 3, yo les dije que esto se iba a volver más complicado, una tostada o una tajada de pan y un huevo cocido, no más. Ah, y una taza de té, café o agua. Y ya vamos a acabar, o sea, ya este es el último. Fuerza a todos. Para la cena del tercer día, 250 gramos de atún sin aceite, medio banano y una bola de helado de vainilla. Y terminamos. Fin. Bueno, o sea, terminamos en teoría porque es muy importante que entiendas que es el efecto rebote. Durante estos 3 días tú vas a estar, o sea, terminas los 3 días y aunque parezca muy poquito decirlo, vas a querer comer todo lo que no comiste durante esos días. Puede que sí, rebajemos en los 3 días, pero que con el efecto rebote recuperemos incluso más de lo que bajamos. Es por eso que por los siguientes 4 días después de la dieta, consume solo 1,500 calorías al día por los siguientes 4 días. Es decir, no hay restricción de alimentos, o sea, tú te puedes comer una chocolatina, pero solo un cuadrito de chocolatina. O sea, restringe muy bien las porciones de las comidas y que hagan que suben 1,500 calorías al día por los siguientes 4 días. Puedes anotar, puedes ver las calorías de atletas, puedes ver las calorías detrás de los alimentos que vayas a consumir. Y hay algo que se llama calorías y otras que son las calorías grasa. Entonces, ten en cuenta las dos. Recuerda, solo 1,500. También te recomiendo que no vayas a abusar de esta dieta. Date un descanso de al menos 4 días o lo haces una semana, esperas otra semana, lo vuelves a hacer. En la siguiente semana en la que no la haces, haces ejercicio y va a ser mucho más efectivo porque vas a eliminar grasa y también vas a comer mucho mejor. O hacerlo una vez al mes para que no te quede tan pesado porque esto psicológicamente es un martirio. Una tortura, tortura total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!